Hola amigos, en este video vamos a comentar la verdadera razón o motivos por los que Juan Gabriel vetó a Televisa, aunque la televisora diga que fue al revés. Por favor, quédense hasta el final del video. Cuando Televisa intentó vetar a Juan Gabriel, se dijo que el divo de Juárez apareció en otra cadena de televisión, pero fue otro motivo. Televisa no me vetó, yo veté a Televisa, expresó Juan Gabriel en los años 90. La razón se dijo fue que el divo de Juárez apareció en otra cadena de televisión, pero fue otro motivo, relata el periodista Víctor Hugo Sánchez, entonces jefe de prensa de la televisora. La ruptura entre Juan Gabriel y Televisa se acentuó en 1993, cuando el cantautor ofreció a esta la transmisión del concierto que realizó en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California. No son negociantes, no son respetuosos del artista. Eso es lo que sí puedo decirles. Yo no estoy negociando con ellos porque ustedes ya lo tienen muy claro, de que no se han comportado a la altura con respeto a los artistas y no soy yo el primero. Yo les tomo ventaja porque yo me aventé el tiro de decir que los tengo vetados antes de que ellos me ganen. Rompe el silencio el jefe de prensa de Televisa de los noventas y cuenta el verdadero motivo del veto a Juan Gabriel. Existen varias versiones acerca del veto de Juan Gabriel en Televisa. Durante muchos años se pensó que había sucedido porque el cantautor se presentó en la televisora de la competencia, Televisión Azteca, pero no fue así, relató Víctor Hugo Sánchez, el entonces jefe de prensa de Televisa. El periodista Hugo Sánchez declaró que todo se remonta a los años noventas, donde el Centro de Espectáculos Premier, situado al sur de la Ciudad de México, era el recinto más popular para que los artistas presentaran sus shows. El Centro de Espectáculos Premier era un grande centro nocturno con capacidad para mil personas, con lo último en tecnología, en luz y sonido, donde se presentaban varios artistas en la época como Juan Gabriel, José José, Daniel Romo, Emanuel, entre otros, que ofreció espectáculos con cena show y baile con su propia mesa y mesero, localizado en la avenida San Jerónimo con el nombre de Metrópolis y que después fue rebautizado como Premier. Juan Gabriel en aquella época ya era la sensación del momento, tanto así que, recuerda el periodista, le ofrecieron hacer una temporada completa, la cual fue un éxito. Luego los dueños le propusieron una segunda etapa y le dieron un anticipo de dos millones de dólares. Al poco tiempo, el dueño del Premier fue encarcelado por lavado de dinero y otros delitos, y el recinto fue expropiado por la Procuraduría General de la República. Ya tenía como 10 meses parado el lugar y se lo dan a administrar a Televisa a través de un concurso. La televisora encuentra que hay una deuda de Juan Gabriel, que debe tres meses de shows, y le dicen, tienes que presentarte, y Juan Gabriel les contestó, el señor que me pagó a mí está en la cárcel, yo a ustedes no les debo nada, y esa es la verdadera razón por la cual lo vetan, narró Víctor Hugo Sánchez, el periodista. Varios años después, un periódico llamado El Heraldo de México, del que Víctor Hugo, el periodista, era parte, y que otorgaba premios a los artistas, decidió que ese año premiaría a Juan Gabriel, por su disco Gracias por Esperar, una forma en la que Televisa podía quitarle el veto, pues esta empresa producía y transmitía los premios. Luis de Llano, ejecutivo de Televisa de aquel momento, enloqueció con la idea, pero cuando tocó la puerta, Emilio Azcárraga mismo, el dueño de Televisa, dijo, no, no quiero a ese señor aquí dentro, no prende un pie en Televisa. Juan Gabriel no pudo recibir su premio en ese momento, inclusive aseguró en aquel entonces lo siguiente, Televisa no me vetó, yo veté a Televisa. El tiempo pasó, y en la administración de Emilio Azcárraga ya elijo, fue entonces que el divo de Juárez volvió a presentarse en la televisora.